Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, Pari Hueleando con Voz. Este es su consultorio, donde de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, nos reunimos a tomar tinto, agua panela, agüita. Lo más importante, aprender, a conversar, a charlar. Mira, estábamos pensando que sería muy rico el programa de hoy, ¿por qué? Porque vemos tantas revistas, tantas informaciones, a veces algunos usan redes sociales y hay tantas dietas, formas de mejorar la vida. Hagamos la dieta donde solamente comemos carne. No, mejor ahora la moda es solo trotar. No, 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 la moda en este momento es yoga, hay que hacer yoga. No, 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 ya salió otra cosa. Y entonces no entendemos qué es lo que está pasando. Creemos entonces que lo más importante es conocernos, aprender a conocernos para saber de verdad a dónde queremos llegar. ¿Será que yoga nos sirve o será que nos sirve más bailar? Lo importante es ver esos caminos, revisarse. Y vamos a tener a dos personas muy especializadas en este tema. Una pareja dispareja, como nos dijeron ellos, que nos van a explicar que ese camino sí se puede encontrar y que hay que ser, sobre todo, muy misericordiosos con nosotros. No que hay que trotar, me dolió, pero mañana vuelvo a trotar. No, porque entonces dañamos nuestro cuerpo. Las cosas hay que hacerlas paso a paso y entender que cada uno tiene un proyecto diferente. Así los voy a ir saludando en Parigüeleando con Voz y los voy antojando del tema de hoy. Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Natalia María Roldán, es que eso suena así como cantadito hasta bueno, Parigüeleando con Voz, con nuestros invitados y con ustedes, esos televidentes, que como se los decimos todos los días, los queremos, los extrañamos mucho y los necesitamos. Natalia, después de esa introducción de verdad sobre las buenas prácticas que mejoran la vida, que es el tema que tenemos hoy para Parigüelear, pues yo quiero hacer ahí una pausita muy pequeñita porque no quiero dejar perder esta oportunidad. Imagínese que el viernes tuve la posibilidad y el honor de compartir con unos de esos televidentes que también nos quieren mucho a nosotros en un evento que se llamaba la Serenata Mayor con la Viejoteca de Telemedellín. Recuerda que la semana pasada fue la semana de las personas mayores, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, con la alcaldía de Medellín organizó ese evento, entonces Telemedellín tenía una Viejoteca. Imagínese que, pues yo estaba por parte de Parigüeleando con vos, sí señora, yo era ahí maestro de ceremonias y le quiero contar esta experiencia porque si no las televidentes o los televidentes que se acercaron nos van a regañar. Se acercaban, preguntaban por qué no le está llevando el café a Natalia, cómo se viene por aquí, la deja ya sin tinto, entonces cómo van a hacer y Luis Alirio si le sirve el tinto, entonces otros no, saludé a Luis Alirio, muchas gracias por los temas y quién escogen los temas, entonces yo tenía que estar allá bailando y respondiendo las preguntas de la gente, de verdad, fueron seis horas de evento, usted no se alcanza a imaginar esa energía, yo ya estaba a las tres horas, estaba rendido y esos televidentes como Doña Luz de Guayabal, recuerdo que Doña María Teresa que estaba el 12 de octubre, bueno, no recuerdo ahorita todos los nombres porque fueron, le puedo decir, casi una decena de personas con las que pudimos conversar, del programa solamente, no bailar porque bailamos mucho más, pero fue una experiencia muy, muy, muy bonita y qué rico aprovechar esta oportunidad para agradecerles a ustedes, televidentas, personas que nos siguen, que nos apoyan y sobre todo que siempre nos van dando ese insumo tan importante en Parigüeleando con Voz, es el hecho de saber que ustedes necesitan que les resolvamos temas de salud, salud mental, temas jurídicos, de calidad de vida como lo hacemos hoy, entonces, muchas gracias y ahora sí, sigamos con el programa Natalia, muy, muy, muy orgullosos y felices de Parigüelear con esta gente. Muchísimas gracias por las saludes y muchísimas gracias a todos los que nos mandan la salud, nos escriben correos, porque de verdad, este programa es para ustedes. Ahora sí comienzo con nuestros invitados, Mónica Moscoso Herrera, es administradora de empresas de la Universidad EAFID, tiene experiencia laboral en el sector privado, en campos de cultura, emprendimiento, entretenimiento, ha trabajado como gerente regional de las sociedades portuarias de Barranquilla y Santa Marta. Puedo seguir leyendo por muchísimo rato la hoja de vida de Mónica, pero a Mónica la hemos encontrado ya como una persona que influencia de una manera diferente nuestra ciudad y Colombia, ¿por qué? Porque su estilo de vida y el trabajo que ella ha hecho con ella misma le ha permitido entonces ayudar a otros. Mónica, Parigüeleando con vos, muy buenas tardes. Buenas tardes, feliz de estar acá, de compartir con todos ustedes, de estar acá, de compartir, me parece delicioso el programa, este escenario y lo que estaban contando de quién está detrás también es maravilloso, es muy rico estar hoy compartiendo con ustedes. Sí, Natalia, por supuesto, siga. Bueno, Rafael Sáez es chileno, también gerente, fue gerente de una multinacional, pero su vida cambió cuando encontró a esta mujer colombiana e hizo una sinergia y de eso es lo que vamos a hablar hoy en Parigüeleando con vos. Vamos a hablar de algo que es for a healthy living, o sea, por una vida saludable, por una vida con más conciencia, por una vida mirándonos más a nosotros mismos. ¿Crees que es así, Rafael, lo que estoy diciendo es verdad o tú nos explicas un poco más? Claro que sí, buenos días a todos, sí, una vida, a mí me gusta decir más una vida consciente porque saludable es muy estándar y la salud es individual de cada uno, entonces es mucho más importante ser consciente, conocerte, para poder saber cómo ser saludable, porque si no nos empezamos a comparar con los demás y queremos ser saludable como el otro y hemos nosotros conocido en este proceso gente que le hace daño al aguacate, gente que le hace daño a la lechuca, entonces lo más importante es conocerse y de ahí viene la conciencia, ser consciente de uno mismo. Pero entonces eso cómo se logra en un taller con ustedes, en una cita, en unos pasos que de pronto ustedes le mandan a uno una información por correo, eso cómo se logra, es conocerse a uno mismo, pero con la ayuda de ustedes. Nosotros damos muchas herramientas, mucha información, tenemos varias formas de hacerlo, tenemos un reto que es para muchas personas, que se demora 21 días donde hablamos de eso, tenemos también asesorías personalizadas, pero en el fondo lo primero que tienes que hacer es tú atreverte a dar el paso, tú tomas la determinación de empezar a amarte, de empezar a conocerte, igual como cuando queremos tener un novio o una novia, la invitamos a salir, la conocemos y luego la amamos, entonces lo más importante es que tomes la determinación de querer conocerte y después ya puedes buscar a alguien que te acompañe. Bueno, entonces aquí empezamos con el un momentico, entonces nos adelante con el reto, los 21 días, las cuatro etapas, todo eso lo vamos a desarrollar ahorita, pero empecemos, como decimos aquí, de coquito, a desmenuzar todo esto. Mónica, iniciemos con estas frases tan bonitas con las que usted nos estaba contando antes del programa, somos seres únicos y espirituales y hablamos también del amor propio, como aquí todo nos funciona si ponemos ejemplo, entonces en qué momento empezaron ustedes como a hacer esa búsqueda, porque yo creo que no siempre nacemos y vamos creciendo pensando así, cada uno tuvo una experiencia distinta que lo llevó a pensar de esta manera y a unirse en una pareja dispareja como ustedes lo dicen. Bueno, a ver, mi proceso fue bien interesante porque yo he pasado, digamos, por muchos procesos en la vida, yo tuve una discoteca, bueno, tú dijiste ahora, yo fui gerente muy joven y me casé con un hombre que tenía discotecas y el mundo del entretenimiento y durante siete años tuve una fiesta maravillosa que la enfoqué en las mujeres, pero digamos que cuando salí de ahí, pues yo era una mujer, siempre he sido una mujer muy sonriente, una mujer feliz, pero interiormente yo no estaba bien, terminé esa relación, pues tuve siete años, un negocio donde había mucho licor, donde las conversaciones posiblemente no me edificaron y salí muy aporreada de ahí, digamos que yo digo, pues yo tomaba vino todo el día, mis horarios nocturnos eran, pues me desorientaron completamente mi semana y yo cuando salí de todo eso yo dije, bueno, yo me volví la mujer más famosa de Medellín, la más VIP, estaban todas las fiestas como la primera invitada, pero yo dije, esto es lo que yo quiero para mí y yo creo que todos en nuestra vida hay algo que nos cuestiona y a veces es profundo porque no estamos haciendo cosas a gusto con nosotros, ya sea por una relación, ya sea por lo que estamos haciendo, ya sea por los hábitos que tenemos y está claro que el 31 de diciembre el propósito de todo el mundo en primer punto es quiero ser más saludable, la cosa es que queremos ser más saludables basados en la vida de alguien saludable y queremos hacer lo que ellos están haciendo y no nos enfocamos en que vamos a empezar un proceso desde cero y es el proceso mío, entonces cuando yo salí de esa relación y de esa historia y de esa vida y de ese entorno yo dije, quiero salir de ahí, pero yo ya había quedado con mucha gente, conocía a muchas personas y todo el mundo a mi alrededor me decía, Moni, tú conoces mucha gente y yo dije, ¿en qué me enfoco? y yo ahí empecé de cero y empecé con unos centros de entrenamiento que se llaman GreenFit y empecé a promocionar mucho lo que era la actividad física y los buenos alimentos durante siete años pero yo creo que Medellín pasó por una época que se volvió muy fitness y nos concentramos en que ser saludable era cuerpo y métase al gimnasio y coma saludable yo en este proceso fui embajadora de muchas marcas saludables, de muchas cosas deportivas estuve trabajando, promocionando la actividad física en la ciudad pero empecé a cuestionarme realmente lo que era ser saludable y renuncié al trabajo ya otra vez porque yo me había ido a trabajar a una empresa apareció Rafa en mi vida empezamos un proceso como de conciencia con la alimentación y empezamos yo, la mujer saludable de la ciudad me di cuenta que yo no era tan saludable que yo sí hago ejercicio, que comía saludable pero adentro tenía muchas cosas que tenía que sanar y que tenía que realmente conectarme para encontrar ese verdadero amor propio del que todos hablamos, pero que realmente hay que profundizar porque uno no puede hablar de amor si uno no lo hace con uno y hace un año empezamos un proceso que se volvió muy consciente y por eso ya nosotros utilizamos más la palabra conciencia que saludable porque en el mercado todo nos lo están vendiendo como saludable ir al gimnasio es ser saludable pero hay cosas y hábitos que no son saludables y la conciencia es realmente conocerte respetarte y darle a ese cuerpo y a ese ser lo que él necesita y lo que él realmente sí, se merece para hacer ese potencial tan grande que es gracias por tu historia en este momento de pronto algunos televidentes recuerdo a doña Marta en Envigado que hace poco se le murió su esposo y ella está muy triste y angustiada ella me ha dicho, por ejemplo, es que cuál amor propio si toda mi vida giraba era al lado de mi esposo entonces Rafa, para esas personas que de pronto el amor propio se ha puesto como en el otro no en sí mismo qué les podemos decir cómo los podemos orientar no esperemos a que se acabe el programa para que ellos tengan que buscar más información sino que desde este momento les podamos empezar a dar herramientas para que empiecen a trabajar bueno, yo he escuchado mucho el amor propio y he escuchado mucho que todos decimos que yo soy muy buena persona todos somos buena persona siempre y a mí me gusta preguntar ¿pero eres buena persona contigo? ¿fuiste buena persona contigo? ¿o siempre estuviste dando a los demás sin ni siquiera preguntarte cómo eso te hacía? entonces, obviamente una vida con una persona durante, no sé 40 años casi que uno se transforma en uno yo llevo dos años con Bonnie y ya no me gusta separarme de ella pero pero lo importante es empezar a a buscarse a pensar que esa persona te está cuidando que sigue ahí a tu lado a sentir a sentir esas cosas que sentías por él antes desde lo lindo desde que ya nos vamos a ver desde de de buscar qué es lo que te hacía feliz con él más de quedarte pensando siempre en el que se fue sino que qué momentos felices viviste con él y y si estuviste con él 40 años es porque eres una persona buena y está en el cielo cuidándote y empezar a a pensar desde ahí probablemente habrá un nieto que se parezca mucho y encontrar a esa persona en tu familia encontrar a esa persona en las otras personas todos somos iguales al fin todos nacimos iguales cuando nacimos somos nacimos desnudos igualitos a todos y por eso decimos que que todos somos uno entonces él está ahí él está ahí en la familia él está ahí en lo en los momentos que vivieron él está ahí en las flores que le regaló y empezar a conectarse con esas cosas lindas y no con la tristeza de que se fue Rafa entonces me hace acordar de Beta Coqueta ella es una escritora española y dice no hay que esperar a que el otro me dé entonces cuando nosotros podamos nosotros nosotras nos vamos y nos compramos el cafecito así sea sola y no lo disfrutamos porque nosotras o nosotros no lo merecemos esas flores que nos daban también no las podemos comprar ese chocolatico ese chocolatico que a veces nos regalaban esa chocolatina deliciosa que en los años de juventud uno lo comía a veces no la podemos comer solos y así nos vamos amando nosotros mismos esos son como unos tips que Beta Coqueta da en sus libros y en sus redes sociales estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de buenas prácticas que mejoran la vida ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Parigüeleando con vos y seguimos Parigüeleando con vos hoy Parigüeleamos sobre buenas prácticas que mejoran la vida con Mónica Moscoso y Rafael Saez bueno pero yo quiero retomar algo que mencionaron hace un ratico cuando estábamos en el segmento anterior y hay que empezar a hacer todo práctico para estos televidentes de Parigüeleando con vos entonces ese es nuestro reto ustedes vienen con reto nosotros a mí les tenemos a ustedes el reto no en realidad es ponerlo en la práctica cuando nos decían de conocernos respetarnos y darle a nuestro cuerpo por lo que se merece y lo que necesita así tal cual lo dijeron digámosle a doña Pepita a doña Luz de Guayabal a doña Marta de la Comuna 5 cómo nos programamos para hacer esto dónde debemos estar en qué momento lo debemos asumir esto requiere una preparación previa o no simplemente nos podemos sentar ya mismo se acabó Parigüeleando y podemos empezar a hacer esto y mientras nos responden a ver quién quiere cafecito Natalia de una vez levantó la mano quién nos acompaña con café o Natalia yo solito no hay problema no se preocupe tú decías que el café se puede si quieres todo en exceso es malo el cafecito por la mañana bien delicioso bien preparado es maravilloso yo estoy desintoxicando mi hígado en muchas cosas entonces no puedo tomar café pero yo me tomo y yo me tomaba 8 entonces me lo frenaron por eso pero el cafecito por la mañana es maravilloso lo que pasa es que no se puede abusar porque es una bebida oscura hay dos cosas importantes en el café una es la preparación la greca que están acostumbrados a usar acá o la misma olla donde lo hacen sobrepasa la temperatura que soporta el café y el café se quema y ya no nos da ningún beneficio más que nada nos recarga de toxinas entonces ese es primer punto buscar un buen café y una buena forma de preparación y la otra es asegurarse de que sea un buen café por lo general los cafés instantáneos tienen más cosas que solo café entonces hay que conocer los ingredientes saber que nos hace bien que nos hace mal y ojalá buscar cafés orgánicos que no tengan pesticidas ¿cierto? porque todas esas cosas no solo el café entra sino que entra todo por eso y lo que recomiendan con el café es que cada cuatro días pares uno o dos días para que tu cuerpo se limpie porque el café es muy oscuro y las cosas oscuras generan que nuestro cuerpo no se oxigene bien por lo tanto paras unos días para que se limpie y vuelves a tomar Natalia entonces por el momento mientras nosotros nos adaptamos a todas esas dinámicas y mientras queremos hacer esta renuncia intoxiquémosnos con el cafecito mientras nos responde Mónica ¿qué le parece? creo que va a ser por ahí sigamos intoxicados bueno a ver yo creo que Rafa lo dijo ahora y lo único que uno necesita para empezar a comprometerse y amarse es dar el paso de decir lo voy a hacer es entender que es un proceso que si pronto yo he estado dedicado a mi vida a darle gusto a todo el mundo porque eso es lo que más radica el amor propio y es que nos han metido o nosotros hemos creído que amarnos es darle gusto a todo el mundo y ser las personas que los otros han querido que seamos entonces eso no es amarnos eso es darle gusto a los otros cuando uno se empieza a amar es simplemente salirse un poquito de ese personaje que yo he creado que he formado por todo lo que mi mamá mi familia la universidad los amigos el entorno me dijeron que fuera y empezar a darme cuenta si yo lo que estoy haciendo me gusta o no si mi vida me gusta o no si mis hábitos me gustan o no y empezar simplemente a cuestionarme que puedo cambiar que pasa que la mayoría de personas cuando decimos me voy a amar entonces se meten al gimnasio quitan la coca cola la grasa todo lo que les gusta o lo que han acostumbrado a que les gusta entonces empiezan a decir ah eso no es para mí pero cuando uno empieza a entender que es un proceso que vas a empezar paso a paso es eso es dar un paso a la vez y un día a la vez es levantarse ese es el tip más lindo que yo doy porque yo lo hago todos los días yo estoy aprendiendo a caminar estoy aprendiendo a conocer muchas cosas en la alimentación ya lo hago no porque me los impusieron ya lo hago es porque yo digo yo amaba el café ya no me lo tomo porque en este momento estoy en un proceso que no lo puedo entonces por amor propio yo no lo hago entonces antes no lo hacía es más me dio un síndrome de abstinencia dejarlo pero es simplemente cuando tú sientas que es el momento hazlo pero el tip mejor que yo doy es cada día de tu vida levántate conectado a ti declarate cosas lindas mírate al espejo eres maravillosa eres fantástica eres fantástico eres voy a ser un superhéroe hoy pero eso que implica que yo voy a tener muy buenos pensamientos que voy a declarar con mi boca lo mejor que voy a hacer todo lo que me va a hacer sentir orgulloso de mí que pasa que también tenemos muchos hábitos a veces nos levantamos viendo noticieros con noticias malucas nos sentamos en el entorno a repetir lo mismo que estamos viendo en cosas malucas entonces si nos metemos en ese entorno nuestra vida se vuelve eso se vuelve negativa llena de miedo todo lo que vemos es negativo pero hay espacios maravillosos como este que le están enseñando a uno cosas diferentes buenas y te están conectando de cosas positivas hay que conectarse a esa vibración alta a lo bueno yo ya vivo una Medellín que solamente veo cosas lindas veo pajaritos veo gente haciendo cosas maravillosas entonces yo vivo feliz y cuando uno vive feliz su mente se empieza a volver a programar en feliz empieza a conectarse con lo positivo porque la vida tiene dos caras o miras solo lo negativo que te pasa o miras que tienes una familia que todavía tienes vida que estás respirando que puedo sonreír y sacarle lo bueno a todo eso es lo primero para cuando uno se quiere amar y es empezar a decir esta es mi vida y desde este momento empiezo no voy a empezar cuando esté como fulana o voy a empezar el lunes nos vivimos postergando la vida entonces la vida hay que vivirla en este presente en este momento hoy nosotros estamos disfrutando aquí también este momento saludos este cafecito con ustedes también allá saludos por la vida y por los buenos hábitos que empiezan cuando uno decide yo quién soy y empezar a conocerme qué es lo que me gusta qué es lo que me lo que me apasiona entonces es reconectarnos con o escribir o con cocinar o con coser o con o con o con ir a darme una caminadita una vuelta a la manzana y yo llego a la casa y dije ve caminé y cada día que sea un logro un paso a la vez y entender que es un proceso me encantó lo que dijiste Mónica sobre todo por decir que este espacio Pariveleando con Voz es un espacio positivo a veces la gente dice todo no pues ni que no estuviera pasando nada en Medellín sí sí está pasando pero este es un espacio para hablar en positivo y nos enorgullecemos de eso nos enorgullecemos de tener un espacio para hablar de temas que sí nos hacen felices o que nos ayudan a mejorar Rafael todavía me falta un poquito del click que hiciste con Mónica y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento porque las ideas estaban muy buenas Mónica es una mujer empoderada la conocemos aquí trabajando durante mucho tiempo pero tú eras un gerente entonces ¿cómo se forma esto como una empresa? ¿cuándo se forma emprendimiento? que aquí también nos gusta trabajar e impulsar a mucha gente que tiene ideas y que necesita llevarlas a cabo para que se vuelvan emprendedores de verdad bueno a ver ¿cómo conocí yo a Moni? yo sí era un gerente de una multinacional estaba a cargo de cada una cuenta súper importante yo me creía el más importante de Medellín y mi empresa me regaló un diplomado en inteligencia emocional un tema que sí hemos escuchado pero decimos como eso es demasiado complejo y cuando lo conocí conocí el autoconocimiento el amor propio la empatía y me cuestioné mucho donde estaba yo y me apasionó mucho el tema y justo en ese momento conocí a Mónica que yo le digo que es una maestra de la inteligencia emocional y también en mi empresa me dijeron tienes muchas vacaciones acumuladas vete un ratico de vacaciones dos meses y yo había yo fui muy gordo bueno mi historia es yo fui drogadicto a los 20 años me rehabilité cocaína a los 20 años y después me pasé a la comida y entonces empecé a engordar 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 llegué a los 98 kilos y en algún momento mi ex mujer me invitó me dijo ¿por qué no haces un reto de estos de gimnasio mucho crossfit alimentación super estricta y adelgacé mucho pero cuando conocí a Mónica conocimos a un doctor que habla de la alimentación funcional que habla de la bioindividualidad que es algo muy interesante que dijo Mónica ¿quién es el doctor? ¿quién es? lo pueden decir por favor el doctor se llama Felipe Bolívar él trabaja en una trabaja con su esposa en Insoul Medellín así lo encuentran en Instagram él nos explicó la bioindividualidad por eso nosotros decimos que es mucho más importante ser consciente que saludable porque el saludable me estandariza en cambio cuando yo conozco mi bioindividualidad sé yo como ser saludable no hay nadie más que nos pueda decir a nosotros como cada uno puede ser saludable entonces ¿cómo llegamos al emprendimiento? en esos dos meses que me dieron de vacaciones con Mónica dijimos ve tú hiciste un reto ¿por qué no lo ampliamos un poquito más con lo que aprendimos de inteligencia emocional con la experiencia que tiene Mónica con todo el mundo aquí en Medellín y iniciamos esta aventura con unos amigos del gimnasio hicimos como 15 hicimos una prueba un reto prueba nos encantó la comunidad que se forma cómo entre todos empezamos a compartir nuestras experiencias nuestras realidades y cómo nos empezamos a sentir que somos todos iguales al final desde nuestra propia individualidad ¿no? y y nos gustó mucho entonces dijimos saquémoslo al público y cuando lo íbamos a sacar al público yo revisé la agenda y tenía que volver a trabajar y eso había sido tan lindo que dije no, no voy a volver hacía un mes Mónica también había renunciado y lo más importante en el emprendimiento fue que nos la creímos hay un amigo que estuvo en ese reto que él dijo una sola frase en la vida hay que creer en uno nos la creímos estuvimos muy convencidos y aquí llevamos el 4 de septiembre cumplimos un año con esta iniciativa que nos ha hecho muy muy felices han pasado más de 600 personas por ahí y y no sé 600 mil 600 personas 600 personas 600 personas 600 personas y nos ha dado esa capacidad de creer más en nosotros cada día más entonces yo creo que lo principal y lo primordial en un emprendimiento es creer en uno creer y estar convencido de lo que uno está haciendo si tú te fijas la gente que ha sido exitosa es la que ha creído en ella por sobre todas las críticas que tienen porque cuando uno quiere empezar algo nuevo cuando uno quiere hablar de conciencia cuando uno quiere impactar tiene que hacer algo nuevo y ese nuevo generalmente recibe mucho rechazo entonces hay que estar muy convencido muy convencido de lo que uno cree para que no caigas en eso porque ser emprendedor es difícil pero pero es muy gratificante Rafael, Natalia y Mónica aquí seguimos con retos y retos pero el reto lo vamos a desarrollar ya nos vamos a ir en un minutico cuando usted anuncie los mensajes institucionales pero yo quiero aprovechar porque si no vamos a perder el hilo para que no lo perdamos después de que volvamos iniciamos con ese reto como son las etapas y que nos empiecen a describir pues yo creo que todos los televidentes están allá bueno y qué pasó cuando se unieron todas esas personas qué es lo que hacen cómo lo hacen hay que seguirlo desglosando entonces es la propuesta para cuando volvamos de los mensajes pero aquí rápidamente yo no me quiero quedar con la duda ustedes ya hablaron de la bioindividualidad y aquí ya lo han dejado en claro pues conocerse un poquito más tener conciencia aquí han trabajado pero dentro del material que tenemos porque muy posiblemente nos va a servir para el siguiente segmento ustedes también trabajan algo que se llama neuroplasticidad y eso que significa muy cortico porque Natalia necesita enviar a mensajes institucionales bueno neuroplasticidad es la herramienta de nuestro cuerpo para aprender o sea como tú aprendiste en el colegio como aprendes a hacer todo en la vida se graba en tu cerebro a través de la neuroplasticidad imagínense que tu cerebro es igual que tu cuerpo como un músculo entonces mientras tú más trabajes un músculo si vas solo al gimnasio ya haces este o si por ejemplo vemos a los tenistas los tenistas tienen un brazote así porque es lo que más usan entonces la neuroplasticidad se alimenta así nosotros vamos al colegio y la profesora nos tiene que decir 10 veces las tablas para que se grave para que ese músculo crezca y se mantenga ahí alimentado ¿cierto? entonces eso es la neuroplasticidad y nos permite hacer cambios y nos permite aprender cosas nuevas y lo mismo es que si tú dejas de ejercitar el músculo se desinfla ¿cierto? entonces cuando tenemos un hábito que no nos gusta lo que tenemos que hacer es reemplazarlo uno por otro para que no estemos ejercitando ese músculo que no nos gusta sino que empezamos a ejercitar otro y nuestro cerebro hace que la energía y toda la alimentación que nosotros recibimos se vaya a ese musculito que queremos desarrollar entonces cuando empezamos a comprender así es mucho más fácil hacer cambios bueno entonces vamos a ver cómo es que se hacen esos cambios cómo se hacen los retos cómo estas 600 personas se nos van a quedar y antes nos van a traer más estamos pariveleando con vos estamos hablando de hábitos estamos hablando de tener conciencia de amor propio de vivir mejor estamos pariveleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariveleando con vos y seguimos pariveleando con vos hoy pariveleamos sobre buenas prácticas que mejoran la vida y hace unos minuticos Natalia dejamos uno de esos retos de pariveleando con vos hablar de otro reto hasta que por fin vamos a ver en qué consiste lo vamos entonces así a desglosar porque ustedes nos dicen que son 21 días entonces uno cómo se programa cómo se prepara para ese reto de for a healthy living de para vivir vida saludable tener una vida saludable bueno nosotros hacemos un proceso que dura 21 días porque se ha dicho mucho que después de 21 días uno genera hábitos y lo que estaba diciendo Rafa ahora o sea lo que más nos cuesta a las personas es hacer cambios y creemos que si yo voy a dejar algo voy a empezar a tener más actividad física o más movimiento nosotros ya incluso le quitamos esa palabra actividad física movimiento si yo me quiero mover obviamente tengo que entender que si que si llevo mucho tiempo sin sin mover articulaciones o el cuerpo pues tengo que ir paso a paso poco a poco entonces lo que nosotros hacemos es que las personas entiendan que sea lo que sea el cambio que vayas a querer hacer tienes que empezar por algo y que la idea es que te comprometas siquiera 21 días hacerlo que pasa que obviamente es lo primero hay que dar un paso hay que tener la determinación de hacerlo y comprometerse a que durante 21 días me voy a dedicar siquiera media horita a mí nosotros lo hacemos digamos online digital para que sea más accesible a todas las personas porque hay gente que no quiere reunirse con otras sino que lo quieren hacer desde la casa entonces empezamos a ver que que todo el mundo puede cambiar sus hábitos desde su casa desde su espacio desde su cocina desde su lugar donde vive y no necesariamente tiene que ir a inscribirse a un gimnasio ir a hacer un a contratar un médico y nosotros tratamos de concentrar todo en un en un en un en un solo en un solo en una sola actividad que la lideramos en un paquete en un paquete que lo lideramos Rafa y yo que el médico que hablamos ahora es una persona con muchísimo propósito y que realmente nuestro objetivo principal es mostrarle a la gente que ser saludable no es ni costoso no es ni no es poco asequible no tiene que tener una edad en cualquier momento nosotros podemos empezar una de nuestras grandes personas cercanas y que ha vivido este proceso con nosotros tiene 62 años y Pecos ha bajado como 15 kilos y ya llega a las clases personales pues ya llega a las clases que nosotros hacemos vestida como Jane Fonda y súper empeliculada y creyéndose como estoy joven y bella y es muy lindo o sea uno puede cambiar su vida en cualquier momento solo hay que decidirlo entonces Felipe el médico nosotros lo hacemos con un médico como toxicólogo que nos avala todo ese tema de alimentación y que lo más importante lo que nosotros les mostramos a las personas es que para cualquier proceso hay que desintoxicarnos y el proceso de desintoxicación tiene que ver mucho con la alimentación porque hay dos hay dos acciones que nosotros hacemos digamos diariamente muy mecánicas y que son parte de nuestro día a día y una es la respiración ahí por ejemplo nosotros también le mostramos a la gente cómo es de importante la respiración y que es una herramienta pero fundamental para todo y nosotros ni siquiera somos conscientes de hacerlo o sea la respiración es una herramienta de cuando estoy asustado cómo me controlo de si estoy caminando cómo llego a mí de si yo voy a empezar el día si yo hago una respiración cómo me conecto con la vida con Dios con la energía con lo que le queramos llamar y a lo que las personas crean pero hay algo poderoso y es muy importante sentirlo y sentirlo a través de nuestro cuerpo entonces y la otra es la comida pero estamos muy intoxicados con la forma en que nos en que los alimentamos porque nos han vendido muchas cosas y como tú decías ahora hay tanta información que nos ha generado tanta confusión que lo único que nosotros decimos durante estos 21 días es vamos a sacar todo lo que alguna persona en su vida lo haya inflamado o intoxicado entonces durante 21 días lo que hacemos principalmente 15 15 días lo que hacemos es que las personas quiten ciertos alimentos como el azúcar como las carnes rojas como las leches lo frito sí pero hay 5 ingredientes que son digamos los que más inflaman el cuerpo que son el azúcar que el azúcar está catalogado como algo muy adictivo y peligroso para el cuerpo 8 veces más adictivo que la cocaína y como es algo aceptado entonces todo el día estamos comiendo azúcar y el azúcar es muy adictivo entonces desintoxicarse de azúcar a veces es un síndrome de abstinencia tenaz entonces azúcar las lácteos un dato de números en Estados Unidos hay 6 más de 600 mil productos alimenticios en los supermercados el 80% de esos productos tienen azúcar o sea que el azúcar es un alimento que está en todas partes y cuéntalas cómo ha crecido la diabetes en los niños por ejemplo otro número en Estados Unidos la diabetes infantil que es una enfermedad muy rara hasta hace 20 años era una enfermedad muy rara solo el 0,2% de los niños tenían diabetes infantil hoy en día en Estados Unidos es el 50% o sea uno de cada dos niños sufre eso y es tan sencillo que uno le da dulce de su azúcar a los niños miren por ejemplo en las fiestas y los niños se ponen hiperactivos o sea es real es real y lo más lo más delicado es que le estamos dando dulce a los niños ellos se ponen hiperactivos y está muy claro y todo lo hemos visto que ahora todo es medicado entonces un niño empieza a ser hiperactivo en el colegio le da mamá le da una bebida azucarada le da tres cosas que lo ponen así llega al colegio así y entonces el niño es un indisciplinado es un hiperactivo déficit de atención y después le dicen tiene déficit de atención o le dan ritalina y lo drogan entonces adicional que lo están drogando con azúcar lo están drogando con medicamentos entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer más es generar conciencia que hay muchas cosas que creemos que es lo común pero no es normal que lo estemos viviendo nosotros utilizamos mucho esa palabra todo el mundo dice ay pero eso es normal no no es normal es común pero no es normal que cada vez haya niños con más diabetes infantil no es normal que cada vez hayan personas medicadas y todo se calme con una pastilla y realmente tenemos que llegar al origen de las cosas y es esto es una máquina y una herramienta absolutamente perfecta los que creemos en Dios si creemos en eso en Él y sabemos que siempre ha dicho hay un mandamiento ama a Dios sobre todas las cosas y uno como lo ama en lo que Él nos dio para vivir en esta herramienta poderosa y maravillosa entonces si yo me amo yo me empiezo a cuidar y a respetar y yo le voy a dar a mi cuerpo solo lo mejor y que es lo que le doy en los alimentos ahí es donde yo empiezo a mostrar el gran respeto que yo siento por mí que pasa que estamos tan habituados a ciertos alimentos que lo que más escuchamos nosotros comúnmente es no yo no soy capaz de dejar el café de dejar el azúcar de dejar claro o sea si nosotros declaramos eso pues que tan poquito nos estamos valorando que creemos que no somos capaces de hacer algo nosotros lo vemos lo que pasa es que si tenemos que entender que entrar en un proceso va a ser un proceso y que van a haber momentos en que va a decir me voy a tomar el café o me voy a comer el azúcar y ya depende de ti como te sientas para que te empieces a decir no yo si soy capaz y claro que somos capaces ahí hay que trabajar ese tema de neuroplasticidad del cerebro que es lo que más nos cuesta a los seres humanos que creemos que no somos capaces pero es que no nos hemos dado a la tarea yo siempre pongo un ejemplo y es los niños los niños aprendiendo a caminar se caen 55 veces se aporrean y ellos no importa el objetivo es pararse y se paran si nosotros nos tocara en este momento de nuestra vida aprender a caminar a la tercera caída ay no eso no es para mí eso yo no nací para eso entonces vivimos llenos de excusas eso no es para mí eso no es yo no soy yo no sirvo para eso eso es para esos esos de por allá lo mío es esto nos llenamos de excusas pero no hay nada que dé más gratitud en la vida y más felicidad cuando yo empiezo a empoderarme de mí de tomar el control de mi vida indiferente el proceso porque cada uno lo tiene y hay personas que tienen unos procesos más difíciles que otros pero es en la determinación y entender que si se puede Mónica nos hablaste del azúcar pero nos quedan faltando cuatro azúcar y lácteos si bueno hay cinco Rafa para que hables continúas con o lácteos o con la carne porque es importante sacarlas de esa lista estos 15 días sí súper importante entonces el azúcar otro veneno blanco que le decimos nosotros es la leche los lácteos no sé si ustedes pues quien ha visto a otro mamífero porque nosotros somos mamíferos cierto pero quien ha visto a otro mamífero tomando leche de otra especie y tomando leche de adulto la leche es un es un alimento súper importante cuando viene de tu mamá cuando tú naces porque te entrega toda la microbiota que son unos microbios que nosotros tenemos en el intestino que son buenos y que nos ayudan a digerir los alimentos pero cuando yo tomo leche de la vaca lo que recibo son los microorganismos de la vaca que son para un ternero además que recibo la grasa de la vaca que es para un ternero un ternero que tiene que en menos de un año pesar 500 kilos yo por lo menos no quiero pesar en un año 500 kilos entonces la leche además está muy relacionada sobre todo en América a problemas de rinitis problemas de alergias mucho mucho moco entonces si si somos conscientes empezar a ser conscientes es si les gusta tomarse un milito sean conscientes de que es lo que pasa después de ese milo uno empieza a tener un poquito de rinitis o le empieza a picar algo lo que nosotros decimos es puede haber gente que tolere la leche recuerden que nosotros tenemos una herencia de nuestros padres de nuestros abuelos de nuestros tatarabuelos y si todos venimos tomando leche nuestro cuerpo es tan inteligente que aprende a tolerarla que mutó sí ajá pero en América Latina no tenemos esa herencia tan larga de la leche por lo tanto hay mucha incidencia de rinitis alergias gripas cierto entonces por eso es que recomendamos mucho bajarle mucho el uso de la leche y que empiecen a haber esos beneficios y ya determinen si quieren dejarla o no la idea no es satanizar ningún alimento en cambio de la leche muchas personas usan pues el polvito que es como la leche como lo podríamos decir para que no se suene comercial pero todos lo conocen cuando vamos a pintar el tinto una crema en polvo para pintar por ejemplo el cafecito eso cuéntenos un poquito que tan bueno es que entendamos que nosotros somos un organismo orgánico cierto y que sabemos recibir cosas orgánicas lo que está en sobre lo que está hecho polvo no es como viene en la naturaleza por lo tanto mi cuerpo siente que es una enfermedad siente que es un un ente externo que no va a hacer daño y lo que empieza a hacer es a defenderse y cuando se defiende nuestro cuerpo se inflama y cuando nuestro cuerpo se inflama todos nuestros órganos quedan apretados entonces les cuesta funcionar por ejemplo las mujeres que estuvieron embarazadas saben que cuando están embarazadas todo se les aprieta les da griega cuando nos inflamamos es como si estuviéramos embarazados pero por todas partes entonces cualquier cosa que tenga más de tres ingredientes es poco natural porque no es como viene de la naturaleza y genera que nuestro cuerpo reaccione y se defienda y cuando muy bien lo que estabas diciendo pero te voy a hacer una invitación vamos a seguir hablando de los otros ingredientes después de este corte de mensajes constitucionales creo que la idea es que no tengamos preservativos del árbol a la boca prácticamente estamos hablando de buenas prácticas que mejoran la vida con Mónica Moscoso y Rafael Saez ya volvemos estás viendo Parigüeleando con vos y seguimos Parigüeleando con vos Parigüeleamos sobre buenas prácticas que mejoran la vida y dentro de esas prácticas pues encontramos aquí a una pareja la pareja dispareja como se definen ellos que nos está hablando también de un reto ese reto de For Healthy Living de cómo tener una vida saludable ya estuvimos asumiendo un poquito de ese reto y es que en esos 21 días que nos decían que van entre 15 y 21 días pues lo primero que debemos hacer es empezar como a intoxicar nuestro cuerpo y alejar algunos alimentos que no debemos consumir hablamos de los azúcares y de los lácteos les voy a hacer una propuesta si o si hay que mencionar los otros tres para que no dejemos a esos televidentes ahí antojados pero debemos hacerlo un poquito más rápido porque ustedes también tienen algo que deben contarnos al final del programa entonces siguiente reto que Mónica ya hablamos azúcar aquí como somos de carnívoros como nos gusta la carne el chicharrón que vamos a hacer bueno otra son las carnes frías pues todo lo que son embutidos pues por eso son procesados y siempre se ha dicho que incluso comer embutidos es como comer cáncer pues o sea está ya los ingredientes que tienen de una vez te dicen estás propenso a adquirir cáncer las carnes frías están catalogadas en el primer nivel de los generadores de cáncer de los generadores de cáncer como el azufre casi así bueno la otra en el reto también les quitamos las carnes la carne la carne roja porque la carne roja está muy industrializada la carne roja desafortunadamente antes podíamos comernos o comernos digamos un animal que sabíamos que provenía de una finca o o que tenía digamos un cuidado más casero una comida mucho más liviana más consciente más de la tierra ahorita la mayoría de los animales están industrializados los masifican los llenan de antibióticos de hormonas y eso es lo que nosotros nos comemos entonces no es como que le cojamos miedo a todo lo que veamos pero sí que seamos conscientes de qué es lo que sucede para que determinemos si lo queremos o no entonces nosotros bueno y el otro es azúcar lácteos embutidos lácteos embutidos carnes rojas y los productos refinados o lo que tú decías ahora todo lo que tenga que ver con procesos la mayoría de los alimentos ahora hace 80 años no existían nuestras abuelas nuestras mamás comían mucho más natural hacían sopitas naturales todos los ingredientes eran mucho más naturales ahora lo que nosotros comemos está tiene que ver con productos o procesos que están para el alimento y no nos no nos nutren a nosotros es decir lo que está en paquete en lata en vidrio todo lo que tenga un montón de numeritos detrás ingredientes y dos y cuatro y cinco y seis todos esos son los químicos y todo ese proceso alimentos procesados la vida se nos volvió muy rápido entonces como se volvió muy rápido entonces tenemos que hacer y comer rápido y lo importante es vincularnos con ese proceso que son los alimentos y lo que hacemos ahí es desintoxicarlos Natalia ya entonces creo que debemos ahora sí queremos saber qué es lo que va a pasar en Telemedellín este sábado primero de septiembre esto se llama es como origen fest sí señor vengan pues cuéntenos porque ya nos tienen muy animados y todos vamos a tener que venir a acompañarlos bueno origen fest va a ser la primera feria o festival que van a hacer en la ciudad con una connotación consciente viene va a haber un congreso donde van a haber cuatro expositores Rafa y yo pues vamos a contar toda nuestra experiencia y digamos todo lo que hacemos en el reto toda la información para que las personas vean que ser saludables no es ni difícil ni ir poco cercano vamos a cuál es el horario bueno el festival va a empezar a las ocho a las ocho de la mañana el congreso inicia ocho y treinta y termina como a las cinco y la feria porque son dos cosas diferentes y la feria empieza a las diez y termina a las diez de la noche y entonces en el congreso vamos a estar nosotros va a estar mujer holística va a estar ¿quién es mujer holística? mujer holística es una chica de Costa Rica que habla mucho desde la espiritualidad y cómo conectarnos con ella y un poco que las las hace la hace ver más cercano igual como nosotros tratamos de hacer más cercano todo este tema de ser consciente tiene una comunidad de más de dos millones de personas que la siguen y que hace ella hace cosas parecidas a las nuestras va a estar Federico Paz un muy buen amigo mío argentino que nos va a hablar de la meditación y cómo que eso no es para los monjes sino que es para todos nosotros y cuánto nos ayuda y va a estar Lorena Farías que más la conocen yo creo como no es dieta y nos va a hablar desde la nutrición de todos estos alimentos que nosotros les dijimos entonces va a ser un congreso súper interesante muy de esas cosas que nosotros creemos que son para solo los iluminados ¿cierto? los iluminados sí y esa es la idea del congreso de volver al origen y demostrar de que todos podemos ser iluminados democratizar este cuento exacto y además va a haber una feria que va a estar desde las 10 donde van a encontrar una oferta de todas las restaurantes saludables que hay restaurantes conscientes van a haber va a estar Happy Kombucha que también son amigos nuestros no sé si conocen la kombucha que es una alternativa para ir un poco reduciendo el consumo de alcohol ¿cierto? entonces también quería pegarme yo de ahí porque Moni habló mucho de que el azúcar entonces yo que como dice la gente ¿cierto? la idea no es dejar de comer las cosas la idea es ser conscientes de que esas cosas me recargan mi cuerpo me quitan energía porque el cuerpo tiene que liberarse de esas toxinas que entre entonces empezar a cambiar no sé si hoy escuchan mucho los vegetarianos los veganos los tales existe una cosa que se llama el reducetarian que es empezar a reducir esas cosas que me hacen daño y empezar a buscar las cosas que me hacen bien rápidamente me quedó una duda ¿el congreso también es aquí en Telemedellín? todo es aquí en nuestro canal Parque Telemedellín Andrés nos tenemos que ir sí señora pero no antes sin agradecerles a nuestros invitados a Mónica Moscoso y a Rafael Saez gracias por parigualear con nosotros a ustedes televidentes por estar siempre también ahí muy atentos a todo lo que les traemos en Parque Violento con vos por Telemedellín siempre con vos chao chao ¡Suscríbete!